Efectivamente, el día de hoy inicia lo que es una operación masiva de intervención por parte de lo que es Fusina Noro occidental aquí en el sector de Choloma, Cortés. Así como pueden ustedes apreciar, vamos a tener durante todo este mes y dependiendo de los resultados que tengamos operativos, enfocados siempre a registro y verificación de personas mediante el sistema NAMIS. Como pueden ver, tenemos dispositivos tecnológicos, los compañeros usando las computadoras y registrando a las personas en la base de datos que tenemos como Policía Nacional. Vamos a tener este punto por el momento y va a ser de forma móvil. Vamos a estar ubicándolo en diferentes lugares, ya puede ser aquí sector Choloma, sector López Arellano, los bajos de Monterrey. Y la intención es esta, ubicarnos en aquellas zonas donde hemos tenido reportes de algunos ilícitos y frenar y disminuir el mismo. ¿Se han reportado últimamente asaltos a las unidades de transporte público, pasajeros aquí en este sector? En efecto, esa es una de las intenciones, menguar la incidencia, menguar la oportunidad y también verificar que todas las personas que viajen en estas unidades no tengan nada pendiente para con la ley. ¿Qué resultados han obtenido? Hasta el momento es positivo, tenemos dos personas ya identificadas, una que tiene una orden de captura por violencia intrafamiliar y otra una orden de captura por el delito de robo. Están pendientes en ese proceso de verificación a ver si existe una contraorden en el juzgado competente. ¿Alguna vez las personas se sienten contentas, otras quizás no, porque se les pierde un poco de tiempo cuando viajan en las unidades de transporte? ¿Es importante este trabajo? Pedimos la cooperación de parte de los usuarios, ¿verdad? Todas estas acciones se hacen con el fin, ¿verdad? De dar seguridad y hacer de que su viaje sea, como le digo, lo más seguro posible. Algunos demuestran su malestar, otros nos manifiestan que están contentos, ¿verdad? Con este tipo de actividades y como les digo, ¿verdad? Nosotros como Policía Nacional necesitamos la colaboración de los usuarios y de todas las personas para realizar con bien nuestra tarea. ¡Gracias!